Juanfe, no puedes defender lo indefendible, de verdad, Juanfe, es que estáis mal. Si no he dicho nada, si no he dicho nada. No, estás defendiendo que no está celebrando, que lo de la línea no está haciendo esto, que está ampliando no sé qué, porque la pantalla está aquí. Pero queréis decir vosotros mismos que esto es una chapuza. Decidlo, si os hacéis un favor, criticad esto, que esto es una chapuza, que vale un dineral, y al final acaban haciendo lo que hace mi hijo de seis años, que es con la mano hacer las líneas. Por favor, que tenéis una tecnología y que vale un dineral para acabar haciendo las cosas como los niños pequeños. Por favor, es una chapuza, da vergüenza, es que esto ya es de risa, de verdad, esto es de risa. Lo de la línea es para cabrearse, esto es para echarse a reír y estar toda la noche aquí de cachondeo. Lo que argumenta solamente tiene una explicación y la explicación es que la gente...